Me acerco al crédito de la Mujer Misionera por segunda vez, ya que ellas me ayudaron a poder concretar este sueño de poder elaborar los productos, ya que se necesita un capital inicial que por estos momentos es muy difícil obtener. Entonces, bueno, le agradezco y gracias a este aporte voy a poder seguir avanzando en mi proyecto. Yo el año pasado ya saqué el crédito y me sirvió mucho porque pude ir comprando algunas máquinas como para poder seguir trabajando. Además, este proyecto lleva mucho trabajo porque hay que comprar frascos, tapas con selladoras, surtidores, etiquetas, diseño gráfico, publicidad en medios como Instagram, Facebook, cosas que dan trabajo a otras personas. Pero a la vez también es invertir. Entonces, esto nos ayuda a continuar adelante en el proyecto. La primera vez y estoy muy orgullosa por todos ustedes, así que este es muy importante porque yo creo que de acá voy a contar a muchos más que alguien puede, que necesite, que se acerque. Bueno, en esta oportunidad desde el Ministerio de Acción Cooperativa seguimos acompañando a nuestras emprendedoras en esta oportunidad con la entrega de créditos por un monto de 148 mil pesos que vienen a completar la gestión 2019 del Banco de la Mujer Misionera. Han sido cinco las beneficiarias en esta oportunidad que han venido desde Puerto Esperanza, Garupá, Posadas y bueno, la idea es seguir fortaleciendo y apoyando sus emprendimientos más en este contexto que estamos atravesando. Muy contentas de poder acompañarlas y bueno, seguimos juntas en estos momentos.